Y con la reciente reforma del Presupuesto General de la República 2022, se garantizó el subsidio a los combustibles y sus derivados hasta el primer trimestre de 2023, siendo una gran noticia para los consumidores. Con esta partida del presupuesto se garantiza una macroeconomía estable, pues se congela el precio del combustible y se mantiene el subsidio de la factura energética. Como vivimos en una sociedad de libre mercado, de oferta y demanda, que hubiesen hecho las empresas privadas, que producen manufactura y productos de consumo, trasladarle ese costo al consumidor final. Y aquí lo que se ha hecho precisamente es proteger el bolsillo de los consumidores y que las empresas no se afecten en su actividad y continúen en ese ritmo. Gracias a estas políticas, el Producto Interno Bruto de Nicaragua crecerá en más de un 4.5%, notándose un mayor dinamismo económico y una mayor recaudación fiscal. Además, se mantiene el subsidio al transporte público. Seguimos siendo el único país en América Latina en donde cuesta menos de 10 centavos de dólar para montarse en el transporte urbano colectivo. Eso se sigue manteniendo, lo cual representa la importancia que le da el gobierno a la población, a la protección social, a hacer justicia social y que no se traslade a los consumidores finales el costo de esta volatilidad que hay en economía mundial. Algo que destacó el analista es que en el mes de noviembre la inflación bajó un poco, por lo que se mantiene el poder adquisitivo de la población, sobre todo en la temporada más alta de consumo. Aquí, por ejemplo, me daba un dato el Ministerio de Energía y Minas, el consumo de energía eléctrica ha aumentado. El consumo de combustible, gracias a que está congelado el precio, ha aumentado el consumo de combustible, del caputano, un mayor desarrollo de la actividad económica en el país. De no haberse congelado el precio de los hidrocarburos, la población estaría pagando más de 500 cordas por el tanque de gas de 25 libras. Igualmente, si hubiese aumentado la tarifa del servicio eléctrico. Tania Sirias, TV Noticias.